con dos puntos conocidos, podríamos generar entonces un polinomio lineal y la integración de ese polinomio lineal nos generaba entonces la fórmula del trapezo, que es la fórmula que está aquí. Ok. Esa fórmula, si nosotros hacemos el producto, ¿no es cierto?, de h medios por f de x0 más h medios por f de x1, va a ser entonces una sucesión de producto de un coeficiente que lo podemos llamar c0 y c1, que en este caso va a ser lo mismo, ¿no es cierto?, porque es h0 sobre 2, donde h es b menos a, por lo tanto, c1 y c0 serían iguales a b menos a sobre 2. Es decir, en la integración numérica podemos entonces resolver el problema por la sucesión de producto del valor de la función en cada uno de los puntos multiplicados por unos coeficientes correspondientes, que en el caso de la regla del trapecio, c0 y c1 serían iguales a b menos a sobre 2, ¿no?, donde obviamente a y b son los límites de integración. si utilizásemos mayor cantidad de puntos, haciendo uso de la regla compuesta del trapecio, por decir, va a ser lo mismo, va a ser una sucesión del producto de un coeficiente por el valor de la función en cada uno de estos puntos. solo que a medida que aumentemos los puntos ya los coeficientes pueden ir siendo variables, ¿no es cierto? Entonces, siempre que querramos resolver por cualquier método vamos a utilizar una sucesión de los productos del valor de la función por un coeficiente que acá lo hemos llamado C sub i. Solo que en el caso de los métodos de Newton-Cotes, como es la regla del trapecio y la regla compuesta del trapecio, en primer lugar los puntos están igualmente espaciados, ¿no? Cuando tenemos más de dos puntos, todos estos puntos están siempre igualmente espaciados. En la cuadratura de Gauss, estos puntos ya no son conocidos, es decir, no se conoce exactamente cuál es la posición de estos puntos y se los deja como incógnitas, como variables. De manera que cada vez que seleccionemos los puntos vamos a seleccionarlos de manera de obtener siempre la mejor solución. Por ejemplo, si comparamos la regla del trapecio, aquí en este dibujo de la izquierda, la parte superior, con dos puntos de integración por la regla del trapecio, todo lo que queda por arriba del trapecio, en este caso, sería el error, ¿no es cierto? Entonces, en la concepción ya de Gauss, de las cuadraturas gaussianas, él dice que podemos seleccionar estos puntos de manera de optimizar la integración y disminuir al mínimo ese error, ¿no? Que es el cuadrito de la parte inferior. Entonces, la posición de estos dos puntos va a ser, acá sería, digamos, A y B, ¿no? Y acá ya no serían A y B, ¿no? Serían dos puntos cualesquiera de manera que nos den la mejor integración posible. Entonces, en la regla del trapecio, por ejemplo, tenemos dos puntos de integración, ¿no es cierto? A y B, que son conocidos y en el caso de en el caso del de Gauss-Legendre, vamos a tener el doble de incógnitas, porque vamos a tener el valor de los de la función, como en el caso de los Newton-Cottes, pero además también, ¿no es cierto?, va a ser incógnita nuestras ponderaciones por cada punto. Entonces, tanto los X, Y, como los C sub I, en el método de Gauss-Legendre, van a ser incógnitas, es decir, el doble de incógnitas que en el caso de Newton-Cottes. Entonces, eso hace con que nosotros podamos tener una mejor precisión al seleccionar estos puntos, estos X sub I, de mejor manera. también nos nos va a permitir integrar polinomios de grado igual a 2N-1, ¿no? Porque con los métodos de Newton-Cottes, dependiendo de la cantidad de puntos que tengamos, podríamos integrar N-1 grado de polinomios de manera exacta. Como acá es el doble de incógnitas, entonces, los polinomios que podemos integrar de manera exacta van a ser de grado 2N, ¿no? Porque es el doble de incógnitas menos 1. Entonces, con los mismos dos puntos, por ejemplo, que se utiliza para regla del trapecio por Gauss, va a ser, vamos a poder integrar de manera exacta polinomios hasta de tercer grado. Mientras que en la cuadratura gaussiana solamente podríamos integrar polinomios hasta de grado 1 de manera exacta. Ok, entonces, esa es más o menos la lógica con que se va a trabajar con el método de las cuadraturas gaussianas. Entonces, el problema básicamente de este tema consiste en determinar los los x sub y y los c sub y. ¿Cómo hace Gauss, las cuadraturas gaussianas para determinar esos puntos? Entonces, vamos a ir, existen varias versiones para obtener esos puntos de integración y los coeficientes correspondientes. Vamos a ir entonces por la visión o la versión de Gauss-Legend. En este caso, dependiendo de la cantidad de puntos, tenemos que resolver un sistema de ecuaciones hasta grado 2n-1. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, vamos a resolver primero de dónde salen estos valores. Esto básicamente es suponiendo que los polinomios del Ejendre van a ser polinomios que van a ir de grado 0, grado 1, grado 2, etc. Van a ser de grado reciente. Por ejemplo, si tenemos un polinomio de grado 0, significa aquí que f de x va a ser igual a 1. Lo estamos simplificando. Entonces, acá sería f de x igual a 1. Es decir, un polinomio constante. Y vamos a hacer uso de la integral entre menos 1 y 1. De manera que los puntos de integración van a ser simétricos respecto del eje vertical. La obtención de esos puntos. Eso simplemente es como digamos un recurso para simplificar los resultados con este tipo de integral de menos 1 a 1 para después generalizarlos a integrales de entre cualquier límite a y b. Ok, entonces, si nosotros integramos un polinomio lineal, perdón, constante, como en este caso, que sería la integral de menos 1 a 1 de 1 por dx, la integral entonces va a ser igual a x de menos 1 a 1. por lo tanto va a ser igual cuando x vale 1 menos cuando x vale menos 1 igual a 2. Entonces este 2 viene a ser el resultado de integrar de menos 1 a 1 f de x igual a 1. La siguiente integral por ejemplo cuando f de x valga x si f de x vale x entonces la integral de x va a ser igual a x al cuadrado sobre 2 de menos 1 a 1. Esto significa que va a ser entonces un medio menos al cuadrado esto sería al cuadrado menos menos un medio así sería cuando equivale menos 1 va a ser menos un medio elevado al cuadrado ok entonces menos un medio elevado al cuadrado va a ser más un cuarto entonces un cuarto menos un cuarto 0 y así sucesivamente entonces vamos a generalizar ahora el resultado de esta integral para polinomios de legendre de cualquier grado entonces hacemos la integral aquí estaría la integral de x a la k es decir donde k viene a ser el grado del polinomio de menos 1 a 1 entonces eso nos va a dar x la integral de x a la k va a ser x de k más 1 dividido entre k más 1 desde menos 1 a 1 ok ahora el resultado al introducir acierto los límites de integración en esta ecuación vamos a poder tener dos resultados si el valor de k es par cuando introduzcamos el valor de 1 si el valor de k es par entonces va a ser 1 más 1 es 2 ¿no es cierto? dividido entre k más 1 ¿no es cierto? entonces eso significa que para los valores de k entero par vamos a obtener el resultado de nuestra integral de menos 1 a 1 va a ser 2 sobre k más 1 y si k es un número impar entonces se va a anular el numerador y por lo tanto se hace 0 ¿no es cierto? ahora vamos a hacerlo ahí ¿no? cuando k es un número par cualquier número par el exponente de k más 1 va a ser un número impar por lo tanto al introducir el valor de de menos 1 ¿no? se va a volver un número negativo y menos por menos da más por lo tanto se suma y por lo tanto en el numerador da 2 en cambio si el exponente de k el valor de k es un entero impar el exponente se vuelve un número par y por lo tanto en el numerador entonces se van a restar simplemente los valores de x a la k más 1 y por lo tanto se va a hacer 0 ¿no? esa es la la explicación de la fórmula que tenemos acá para obtener los valores de la integral de x elevado a cualquier valor de k entonces siempre que k sea un valor par vamos a hacer igual a 2 sobre k más 1 y cuando k es impar valdrá 0 eso es lo que vamos a hacer a continuación para determinar bueno acá fíjense k es un número par por lo tanto vale 2 2 dividido entre 3 y acá viene ese valor de 2 dividido entre 3 si k es un número impar ¿no es cierto? x igual a 3 es un número impar por lo tanto va a ser 0 ok entonces aquí tenemos fíjense en este en este ejemplo de acá hemos utilizado dos puntos de integración con dos puntos de integración si n es igual a 2 entonces va a ser 2 por 2 4 menos 1 3 este el grado del polinomio que podemos integrar de manera exacta va a ser del grado 3 entonces aquí necesitamos generar estas cuatro ecuaciones para poder resolver las dos incógnitas es decir los c los c sub i los c sub i y los x sub i que son cuatro incógnitas por lo tanto necesitamos generar cuatro ecuaciones para resolver las cuatro incógnitas ahora sucede que estas ecuaciones a medida que vamos aumentando el valor de n el número de puntos de integración se vuelven cada vez más no lineales ¿no? ya no van a ser ecuaciones lineales como era en el caso de los métodos anteriores entonces fíjense que acá en este polinomio lineal perdón constante los valores de f de x cero y f de x uno valen uno en esta primera ecuación cuando f de x igual a x entonces vamos a tener esta otra ecuación ¿no? lo vamos a poner acá ¿no? f de x igual a uno entonces tenemos esta ecuación porque aquí x ¿no? el exponente de uno es cero ¿no? ¿cierto? o x podríamos ponerla de sí de esta manera x elevado a la cero ¿no? que es igual a uno va a ser esta ecuación acá f de x es x elevado a la uno entonces vamos a tener esta otra ecuación f de x igual a x al cuadrado esta otra y así sucesivamente ¿no? fíjense que para para dos puntos de integración en el método de Gauss-Legendre necesitamos generar estas cuatro ecuaciones para poder resolver las cuatro incógnitas que tiene este problema ¿no? los c sub i y los x sub i entonces es en este caso es relativamente sencillo resolver el problema ¿no? porque en primer lugar hemos dicho que los puntos los x sub i van a ser simétricos del eje vertical ¿no? entonces quiere decir que x sub cero y x sub uno van a ser iguales en valor absoluto ¿no? o pudiéramos decir que x cero es igual a menos x uno entonces esa ya es una condición que nos disminuye el grado de dificultad para resolver este problema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnita si nosotros sabemos ya que x cero igual a negativo de x uno eso lo podemos reemplazar ¿no? ¿cierto? en nuestra segunda ecuación y de ahí pudiéramos despejarnos ¿cierto? acá sería por ejemplo c sub cero por menos x uno por decir más c sub uno por x uno igual a c entonces aquí vamos a tener si factorizamos x uno va a ser igual a a ver cómo pudiéramos resolver acá a ver bueno de esta primera ecuación ya nosotros pudiéramos decir que c sub cero es igual a dos menos c sub uno ¿no? y de esta ecuación pudiéramos decir que x uno si lo factorizamos acá cómo quedaría o factor resolver esta relación la pudiéramos colocar acá ¿no? ¿cierto? y ahí tendríamos también en función de c sub uno nada más ¿no? de manera que a ver vamos a borrar esto de acá para que no se nos viene de ok entonces con estas relaciones encontramos fácilmente que c sub cero es igual a c sub uno igual a uno ¿cierto? y eso nos permite resolver entonces las otras incógnitas ¿no? si ya tenemos los valores de c sub cero y c sub uno es simplemente reemplazarlos ya en las siguientes ecuaciones y obtenemos los valores de x cero y x cero y x uno las otras dos incógnitas ¿sí? resolviendo entonces estas cuatro incógnitas ya podemos nosotros resolver el problema de la integral solo que estaríamos limitado por ahora a integrales del tipo de menos uno a uno ¿no? entonces lo que tenemos ahora que es transformar estas integrales a los límites entre a y b ¿ya? entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera entonces para hacer eso vamos a utilizar una ecuación lineal para hacer esa transformación porque es una transformación lineal ¿no es cierto? de los límites de integración entonces vamos a darnos una ecuación en función de los x sub d lo vamos a llamar x sub d los de los valores de x que están entre menos uno y uno ¿no? si se si el valor de x por decir es igual a entonces corresponde ¿no? si estamos así ¿no? vamos a ponerlo de esta manera caramba de menos uno a uno ¿no? f de x de x y queremos llevarlo a un valor cualquiera de a y b ¿no? solo que acá tiene que ser lo estamos diferenciando los x ¿no? del límite de menos uno a uno a los límites de a y b entonces entonces cuando x es igual a entonces xd valdrá menos uno ¿no? simplemente sería reemplazar acá en esta ecuación ¿no? a igual a a sub cero más a sub uno por xd ¿no? donde a sub cero y a sub uno van a ser las incógnitas de esta ecuación ¿no? resolviendo esa ecuación ¿no? obtenemos que b va a ser igual a perdón a y b van a ser igual a sub cero y b sub cero a b más a sobre dos y b menos a sobre dos entonces estas serían las dos las dos ecuaciones ¿no? si x es igual a entonces xd es igual a menos uno y si x es igual a b entonces xd es igual a un con estas dos ecuaciones ¿no? podemos resolver las dos incógnitas ¿no? que serían las que salen de estas de resolver estas dos ecuaciones y a sub cero y b sub cero van a ser los valores que están indicados acá ok entonces estamos resolviendo en realidad un sistemita de dos ecuaciones con dos incógnitas para una ecuación lineal que es la que nos permite relacionar los límites de integración de menos uno a uno a a y b ok si tenemos esta ecuación entonces queremos saber cuánto es el diferencial de x simplemente derivamos ahí sacamos el diferencial de x y nos va a dar que va a ser de menos a sobre dos por diferencial de x y ahí lo introducimos en la relación entre menos uno y uno entonces acá nos va a dar que la integral de cualquier valores de a y b de f de x de x va a ser igual ya reemplazándolo directamente en la formulación de gauss de las cuadraturas gaussianas va a ser igual a b menos a sobre dos por el producto ya de los coeficientes de c sub c sub cero por f de x cero más c sub uno por f de x uno etc que son los valores el c sub cero y c sub uno por ejemplo si hubiéramos tomado dos puntos de integración serían estos valores c sub cero y c sub uno igual a uno y los x cero y x uno los valores correspondientes que se reemplazan en la ecuación y se obtienen sus correspondientes valores de la función y listo de esta manera ya tendríamos entonces el resultado de esa integral de manera numérica analista numérica ok para calcular estos estos valores de c sub cero c sub uno etc a medida como hemos dicho que vamos aumentando la cantidad de puntos de integración los sistemas que vamos a resolver son cada vez más complicados son de mayor grado y por lo tanto se vuelven un verdadero dolor de cabeza encontrarlos los coeficientes c sub y los kilos x entonces ya nos los dan por ejemplo esta tabla de aquí la he sacado del libro de chapra donde ya tenemos los correspondientes coeficientes de ponderación de ponderación los c sub y los x sub y de acuerdo a la cantidad de puntos de integración que nosotros querramos utilizar entonces acá los valores que están acá para dos puntos de integración son los que hemos obtenido al resolver esas cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas si tenemos tres puntos vamos a tener que resolver un sistema de seis ecuaciones con seis incógnitas entonces acá ya están dados esos coeficientes los c sub y los x sub y así a medida que vamos aumentando la cantidad de puntos es obvio suponer que a medida que aumentamos la cantidad de puntos de integración vamos a mejorar nuestra aproximación mientras más puntos de integración utilicemos va a ser mucho mejor nuestra aproximación a las integrales entonces este método obviamente es el que nos da las mejores aproximaciones a cualquier integral y por lo tanto es el más utilizado ok entonces tenemos la parte ya planteada la parte teórica ahora vamos a ver un ejercicio para ver cómo es la aplicación ya del método entonces vamos a dejar de presentar esta y vamos a irnos a un ejercicio a un ejercicio a un ejercicio Ok, vamos a presentar acá mi pantalla. Ok, no sé si se está viendo ahí. Tenemos el ejercicio que habíamos resuelto antes por Rombert-Richardson, hasta S22, hasta I22, perdón. Ahora lo vamos a resolver por el método de la temperatura gaussiana. Ok, entonces aquí vamos a trabajar con cinco decimales y vamos a utilizar sucesivamente dos puntos de integración y tres puntos de integración. Ok, entonces con dos puntos de integración, n igual a 2, ya tenemos desde la tabla, ¿no es cierto? Desde la tabla ya tenemos los valores de los c sub i y los x sub i. Ok, entonces acá tenemos los cuatro puntos, ¿no? Tenemos nuestra ecuación de transformación, ¿no? De los ejes, desde los límites de integración de menos uno a uno, que representa xd, a, a y b, que representa la incógnita x, ¿no? Entonces hacemos la transformación simplemente reemplazando los límites en este caso, donde a vale cero y b vale u, ¿no? Entonces reemplazamos los valores de a y b y obtenemos esta ecuación que va a ser la ecuación lineal que transforma los límites de integración y por lo tanto va a transformar también la ecuación f de x, ¿no? Entonces fíjense que el resultado de esta integral, por vía de Gauss-Legendre, va a ser b menos a sobre 2 por el producto de c sub 1 por f de x0 más c sub 2 por f de x sub. Entonces calculamos los valores de f de x0 y f de x1 introduciendo los valores correspondientes de x0 y x1 en esta ecuación de transformación primero, ¿no es cierto? Y luego en la ecuación de f de x, que es 1 sobre x más u. Y se obtienen estos dos valores de f de x0 y f de x sub. Entonces, luego de tener entonces los valores de f de x0, los introducimos ya en esta ecuación, en esta sucesión de productos de c sub 1 por f de x0 más c sub 2 por f de x sub. En realidad acá sería, sí, aquí está mal, acá es c sub 0 y c sub 1. C sub 0 por f de x0 y c sub 1 por f de x sub. Y nos da el valor, fíjense, con dos puntos de integración ya nos da 0.6923 con un error de 0.122% de error. Si utilizamos tres puntos de integración, ya tenemos los valores de la tabla, ¿no es cierto? Aquí teníamos la tabla de los valores con tres puntos de integración, ¿no? Vamos a tener estos valores de c sub 0, c sub 1 y c sub 2. Fíjense que como los valores de x son simétricos en la integral de menos 1 a 1, el punto central, es decir, x1 sería 0, ¿no? Y los otros dos son simétricos respecto de ese eje vertical. Ok, entonces tenemos acá, ¿dónde estábamos? Ok, entonces tenemos ahí los tres valores de c sub i y los tres valores de x sub i. Hacemos la misma transformación que hicimos con n igual a 2, ¿no es cierto? Esto lo introducimos a nuestra ecuación lineal de transformación, cada uno de los valores de x, ¿no? Y los reemplazamos en la ecuación f de x, obteniendo estos tres valores transformados de f de x, ¿no? Y los coeficientes de ponderación simplemente va a ser colocarlos directamente en el producto, en la sucesión de estos productos de c sub 0 por f de x 0 más c sub 1 f de x 1 más c sub 2 f de x 2. Haciendo los cálculos obtenemos el valor entonces de 0, 69, 31, 2 con un error de 0,04%, ¿no? Donde, si se recuerdan, habíamos dicho que la solución exacta para esta integral era el neperiano de 2, ¿no? Que si nosotros colocamos en nuestra calculadora y neperiano de 2, con 5 decimales nos va a dar este valor, ¿no? 0,69, 315 y nosotros acá obtuvimos 0,69, 312, ¿no? Entonces es un valor extremadamente cercano apenas utilizando tres puntos de integración. Que si nosotros lo hacemos la equivalencia con Newton-Cottes, ¿no? Que sería la regla compuesta con dos intervalos y tres puntos de integración, ¿no? Nos daría... Nos daría entonces un valor mucho menos aproximado que el que hemos obtenido acá con Gauss, ¿no? Que lo tenemos, si no me equivoco, aquí, ¿no? La correspondiente equivalencia sería el I1, 0, ¿no? I1, 0 que serían tres puntos de integración. Y eso nos daría 0, 70, 84 que tiene un error todavía muy grande, ¿no? Cambio acá con estos tres puntos de integración. Ya tenemos un error casi cero. Ok. Yo se los voy a dejar todos estos apuntes para que ustedes los revisen. ¿Sí? Les den una miradita por si es... Algo se me fue o algo no entendieron. Y... Eh... La próxima clase ya... Eh... Sea para resolver dudas, ¿no? Ok. Entonces ahora, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, vamos a ir directamente a la conformación de los grupos y de sus temas. ¿Ven? ¿Qué me dicen? ¿Están listos para darme los nombres de su grupo y de sus correspondientes temas? A ver con qué grupo comenzamos. Muy bien. Entonces vamos a irnos acá. A ver, les voy a mostrar... Dónde vamos a ir incorporando los grupos. A ver, ¿dónde estamos? Grupos. Perfecto. Entonces, a ver cuál es el primer grupo. ¿Quién se anima? Correcto, porque yo aquí los voy a incorporar. Daniel, ¿cuál es el nombre de tu método sobre el cual van a trabajar? El método de... Dulito. Está bien. Vamos a crear entonces ese grupo. A ver... Método de... Dulito. Ok. Y ahora nos vamos a los integrantes. ¿Cuáles serían entonces los integrantes? Al redondo Fabio. Ya. Al redondo Mendieta, ¿no? Ya. El siguiente. Peralta Luciano. Ya. ¿Quién más? Vaca. Me vas a decir el segundo apellido siempre. Vaca Ibáñe, ¿no? Perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? Vargas Jiménez, Adriana. Perfecto. ¿Quién más? Perdón, no te escuché. Misa Valeria. Ok. Solamente cinco. Ah, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién? Eh... Torrico. Tu primer apellido es... Cueto. Cueto. Perfecto. Ahora sí. Ya. Listo. Entonces ya tenemos el grupo. ¿Le has puesto algún nombre? O después dejamos el nombre del tema ahí. Ya. Perfecto. Ok. ¿Quién era mi grupo? Mi grupo en E. Ya. Vamos con calma. No hay problema. Tenemos tiempo todavía. Vamos con el de la dama ahí. ¿Cuál era el grupo de la dama? Método de Cholesky. Método de Cholesky. Muy bien. A ver. ¿Quiénes son los integrantes? Gutiérrez Borda Ricardo. Gutiérrez. Ya. ¿Quién más? Arteaga Orellana Johnny Enrique. Arteaga. Ya. Cano Rubén. Cano Rubén. Centellas Delgadillo Rodrigo. Centellas. A ver dónde está Centellas. No lo encuentro. Acá está. Ya. Barrero Chavarria Wigmarroy. Barrero Chavarria. ¿Eso es? Sí. Perfecto. Ya. ¿Quién más? Mi persona. En que mi hermano y Ali Fernández. ¿Cuál era su primer apellido? Perdón. Ali. Ali. Sí. Ali Fernández. Ali Fernández. Perfecto. Ok. Ya tenemos los seis componentes. Y entonces. Muy bien. Gracias, Nis. Perfecto. Ahora. Bien. Seguimos con Ernesto. El método simple de punto fijo. Iteración de punto fijo. Sí. Ya, un ratín. Vamos a ponerlo ahí. Ok. A ver. Entonces. iteración de punto fijo. ¿Quiénes son los integrantes? Camacho, Luis Gustavo. Camacho. Siempre los dos apellidos para que no los confunda porque aquí hay varios. Camacho. Uno nomás me dictaron acá. Camacho. A ver, vamos a ver. ¿Cuál de los dos es? Valderrama. Camacho, Valderrama. Camacho, Valderrama. Ya. A ver. Pero no tengo Camacho, Valderrama acá. A ver un ratín. Vamos a ver bien. Camacho. Acá, acá está Camacho, Valderrama. Ahora sí. Ya. Cayoja, Carrasco, Víctor Hugo. Cayoja, Carrasco. Perfecto. ¿Qué más? Lee Chávez, Alexander. Lee Chávez, Alexander. Perfecto. ¿Quién más? Mi persona, Mayser Vázquez Ernesto. Mayser. Perfecto. Ya van cuatro. Pariona, Donaire, Tiffany. A ver, repetime. ¿Pariona, cómo? Pariona, Donaire. Ah, ya. Ok, ya la tengo, sí. ¿Quién más? Rojas, Vituria, Brian. Rojas, Vituria. Ya. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? De grupo, ingeniero, discutir. De grupo. Ya, tranquilo. No se pongan nerviosos. A ver. ¿Quién fue el que habló primero? Yo, ingeniero. El método de Muller lo vamos a hacer nosotros. El método de Muller. A ver. Entonces. A ver. El método de Muller. Ya. ¿Quién es? Valdivieso. Sí, por favor. Valdivieso Durán. José Antonio. Valdivieso Durán. José Antonio. Perfecto. ¿Quién más? Manrique Coca Milton. Manrique Coca. Ya. ¿Quién más? Nahuel Ripa Ricardo. Nahuel con N. Con H. Nahuel con H. ¿Pero cuál es la primera letra? N. Disculpen, ingeniero. Solo Ripa sería mi apellido nomás. Nahuel es mi segundo nombre. Ah, ya. Entonces, Ripa Ricardo. Ripa Ricardo. Ah, perfecto. Ya. Ok. ¿Quién más? Campuzano Valeriano Frank. Campuzano. Ya. Peñafiel Arias Omar. Peñafiel. Ya. ¿Quién más? Y Rengipo Arandia Luis Franco. Rengipo Arandia. Como lo sé, ingeniero. Ya. Perfecto. Gracias. Muy bien. Ok. Ahora, ¿quién? Grupo de ingenieros. Ya. Método Rungecuta Felberg. Rungecuta. Ya. Perfecto. Ahora, los integrantes. Díaz Gabriel. Díaz Hurtado, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Quién más? Cadima Marina. Cadima Linares. Sí. Ya. Carvajal Áñez Jorge. Carvajal Áñez. Perfecto. ¿Quién más? Villarroel Kenji. Villarroel. Villarroel. Tengo aquí. Villarroel Kenza. ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál de los dos Villarroel será? Villarroel Kenza. ¿Fernando? Fernando Kenji. ¿Ah? Fernando Kenji es su nombre. Fernando Kenji. Ya. Ok. El siguiente integrante, Mejado Martínez. Mejado Martínez. Ya. Y el último integrante, Céspedes Contreras. Jessica. Céspedes Contreras. Céspedes Contreras. Ya. Perfecto. Ok. Ya tenemos los seis componentes ahí, ¿no? Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Aquí, ingeniero. Ya. Dígame. Tema de Interpolación Inversa. Interpolación Inversa. A ver, vamos a ver. Los componentes. ¿Quiénes son los componentes? Daniel Enrique Vega Miranda. Vega Miranda. Ya. Juan Noé Jarpa Muñoz. Ah, Jarpa con J. Sí. Ya. Ok. ¿Quién más? Chile, Laime, José Fernando. Ya. ¿Quién más? Y Calle Quispe, Óscar Diego. Calle Quispe. Óscar Diego, sí. Ya. Y la última es... Juanca, Iturral de Naodi. Ya. Y eso sería más. Y... Y vos estás allá, ¿ya te nombraste ahí? Sí, sí. Ya me dicté ya. ¿Son cinco, ¿no? ¿Cinco solamente? Sí, somos cinco, ¿no? Ya hablaste que son panadas, che. All right. All right. A ver, ¿hay otro grupo por ahí? Yo, ingeniero. A ver, muy bien, don Carlos Isaac, dígame, ¿qué tema tienen? El tema es Método Bairstow. El tema es Bairstow. Bairstow. B-A-I-B-S-T-O-W. Perfecto. ¿Y los integrantes son? Bueno, Herbas Miranda, José Mario. Herbas Miranda, perfecto. ¿Quién más? Flores Saavedra, Luz Daniela. Flores. Ya, ¿quién más? Patricio, Ariel, Aguilar Vargas. Aguilar Vargas. Ya, perfecto. Y yo, Jaldín Benavides, Carlos Isaac. Jaldín Benavides. ¿Y por qué apenas cuatro? Para organizar lo mejor ingeniero. Es que cuando el grupo es muy grande, no nos organizamos bien. Carácter, bueno. Bueno, yo había dicho que por lo menos eran seis los integrantes. Son rebeldes ustedes cada vez. Ok, muy bien. ¿Qué otro grupo tenemos? Mi grupo ingeniero. Muy bien, Romeo. A ver, ¿qué tema es el grupo de ustedes? El método de potencias. Método de potencias. ¿De qué se trata ese método de potencias? El método de potencias es un proceso iterativo que sirve para determinar el valor propio mayor con ligeras modificaciones. También puede ser útil para determinar los valores menor e intermedio como ventaja adicional. El vector propio correspondiente se obtiene como parte del método. ¿Valores, autovalores y autovectores? Sí, ingeniero. Ya. A ver si es que no sufre mucho ahí. A ver, vamos a... Vamos a... A crearlo. Entonces me dice que se llama... ¿El método se llama cuánto es? ¿Método de potencias? Sí. Sí, ingeniero. A ver, vamos a poner ahí, autovalores y autovectores. Ahora nos pasamos a los integrantes. ¿Quiénes son los integrantes del grupo? Los integrantes son Ibarra Zelaya David. Ibarra, ya. Después está Martínez Yagi Jonathan. Martínez... ¿Su primer apellido es Martínez? Sí, ingeniero. No lo tengo aquí en la plataforma. Es del grupo S, pero ingeniero, no sé si se puede... No, no se puede, porque si no, ¿cómo lo incluyo? Pues no. Ah, ya, ingeniero. Entonces, lo descarto y paso con otro nomás. El otro integrante es Cuellar Céspedes. Cuellar Céspedes, ya, correcto. Bien. Bien. El otro integrante es Cauciri Poroso. Caguaciri. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe? Caguaciri con C. Caguaciri. No lo estoy encontrando tampoco. A ver. Ah, acá está. Caguaciri, ya. Ok. ¿Quién más? Después está Villaruel Velasco, Kevin. Villaruel Velasco. Ya, perfecto. Y Barrinoso, Andia. A ver, un ratito. Barrinoso. Sí. Ya, ok. Y por último, estoy yo, Marcos Cuba. Marcos, ¿tu apelido es? Marcos. Marcos es mi apellido, ingeniero. Mira, Marcos Cuba. Sí, ingeniero. Perfecto. Ok. No es más, ¿no? No, ingeniero. Perfecto. Bueno, gracias. Yo ingeniero a mi grupo. Ya, ¿sobre qué tema van a trabajar? El método de Crout. Método de Crout. Ya, un ratingo. Aunque el método de Crout es muy parecido al método de Doolittle. A ver si es que coinciden o si es que pueden hacer las diferencias. A ver, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a crear entonces el método de Crout. Ok. Entonces, ahora los integrantes. ¿Quiénes son los integrantes? ¿Le dicto o lo escribo por el chat? Ya lo tengo. No, no. Me dicta nomás porque aquí yo directo de la plataforma lo voy incorporando. Ya. Paola Andrey. Mamani Hilari. Espera, espera. Tiene que decirme los dos apellidos, ¿ya? El primero y el segundo apellido. Mamani Hilari. Mamani Hilari. Perfecto. Ahora sí. El siguiente. Rojas Galindo. Rojas Galindo. Perfecto. ¿Quién más? Justiniano Albano. Justiniano Albano. ¿Ya? ¿Quién más? Cruz Rodríguez. Cruz Rodríguez. Perfecto. ¿Quién más? Romero Ludwin. Romero Ludwin. ¿Su segundo apellido? Tengo acá Romero. Solo tiene un apellido. Ah, ya. ¿Un apellido solamente tiene? Pero acá yo tengo Romero Paz Ludwin. Debe ser él, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Eso es ingeniero. Perfecto. Todos tenemos, ¿no? Dos apellidos siempre, ¿no? Medio difícil que tengamos solamente un apellido, ¿no? Algo así un apellido tiene. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Hay alguien más ahí en ese grupo? Sí. Carlos Romero. Romero. Romero Carlos. Perfecto. Ya. ¿Alguien más? Lo sé, ya estamos ahí. Ah, perfecto. Muy bien. Gracias. ¿Quién más ahora? ¿Alguien más? Sí, ingeniero. ¿Ya? El tema es método de Romberg. Método de Romberg. Pero es... Ya lo hemos visto ese método. Y tiene que ser un método que no hubiéramos visto en clase que hará. Así que tienen que cambiarse otro método, ¿ya? Ya, ya, ya. Ok. A ver, ¿hay algún otro grupo que tenga ahí? ¿Su método? Nada, nada. Bueno. Entonces, el grupo que me dijo ahorita el método de Romberg los anotaré y ustedes ya después me dicen qué otro método quieren trabajar. Ya le paso los nombres entonces a los integrantes. Ya. Yo les voy a sugerir, mientras tanto, digamos, ¿no? Por mientras tanto, el método de Tomas. ¿Ya? Método de Tomas. T-H-O-M-A-S. Tomas. Listo. Entonces, le paso los nombres. Perfecto. Sebastián Suárez Arteaga. Suárez Arteaga. Perfecto. ¿Qué más? Chávez Escobar Miguel Ángel. Chávez. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya? ¿Qué más? Cuellar Panoso Wilmar Samuel. Ya. Perfecto. ¿Qué más? Aguilar Hidalgo Roberto. Ya. Correcto. Camacho Choque Cristian. Camacho Choque. Perfecto. Y Muñoz Valverde Corinor. Muñoz Valverde. ¿Cómo serían los ahí? Perfecto. Muy bien. Ok. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro grupo que haya para registrarlo? Parece que ya no, ¿no? Muy bien. Quedamos por ahí entonces. Tenemos que fijar la fecha de exposición. Bueno, en realidad lo que tenemos que fijar es la fecha del examen final, ¿no? ¿Ya habíamos quedado en la fecha del examen final o todavía, no? No, Inge. No todavía, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo damos? ¿Cuándo quieren darlo? Bueno, ya esta, la primera semana de enero, pudiera ser el martes 4 o jueves 6. ¿Puede ser en enero? ¿Saría bien? ¿Jueves 6? ¿Puede ser? Está bien, Inge. ¿Y el 6? El 6, ya así el 4 entonces, damos una repasadita ahí. Sí, estaría bien. Perfecto, el jueves 6 entonces, ¿no? De enero. Muy bien. Me lo tengo anotado acá. Entonces, quedamos así. Si es que no hay más preguntas, ni no hay dudas, entonces quedamos por ahí y nos vemos. No sé, ¿quieren pasar este jueves clase o directamente ya nos damos vacación hasta el martes 4? ¿Qué me dicen? Hasta el martes. ¿Sí? Hasta el martes. ¿Sí? Hasta el martes. Bueno, entonces, este jueves entonces nos damos vacación ya para que vayan a festejar su año nuevo ya, ¿no? Desde el jueves. Ok, jóvenes, que tengan entonces un feliz año nuevo y ya nos vemos en el próximo año ya, ¿no? Año 22, cara. Ok. Sí, señorita. Y yo le pregunto, ¿después del examen final comenzarían las exposiciones? No, las exposiciones ustedes tienen que subir a la plataforma. Yo les voy a habilitar ahí un folder para que ustedes la suban, ¿no? Tienen que subir, ya les he dicho yo, la monografía, ¿no? La exposición y el video donde cada uno se ve a cada uno de ustedes poniendo una parte ahí de los temas, ¿no? Esa, las exposiciones generalmente, los videos son muy grandes, entonces eso no lo suben, simplemente me ponen ahí el vínculo a la nube donde yo voy a ir a ver el video, ¿ya? Ese es el formato que habíamos quedado, ¿no? ¿Está bien? Ya, gracias Inge. Ok, Paula. Muy bien. Entonces, como les decía, feliz Año Nuevo y ya nos vemos en el próximo año. Chao, chao para todos. Igualmente, Ingero. Hasta luego. Chao, Ingero. Ya, chao, chao. Chao, Inger. Chao, chao. 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 Gracias.